Visita la página lamazqueproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Power by Rascal. Ya eso sí, ¿tienes las herramientas listas para cocinar? Sí, listo, listo, los ingredientes. ¿Qué es lo que me vas a hacer? Voy a hacer un fricassé de pollo, un pollito guisado a la puertorriqueña. ¡Wow! Yo extraño la comida de Puerto Rico también. ¿De verdad que sí? Te extrañas un buen mofonguito, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como artes culinarias comunes. No, yo sé, muchachos. Mejor viste ese bollado me lo he comido yo en Santo Domingo. Aunque tienes más de 20 años que no vas. Llevo muchos años que no voy, más de 20 años. Tengo que remediar eso, ¿no? Mira, hay unas preguntitas que me mandaron las fans. ¿Ah, sí? ¿Las fans? Sí, unas preguntitas pícaras. Espérate, espérate, espérate. Si es de las fans, hay que saludar a la Prezi, a la presidenta de la fans. ¿Cuál es la Prezi? Sí. Inés Amor en Argentina. Un beso, un abrazo para mí. Bueno, yo sé que ella está viendo esta entrevista a través de YouTube. Yo también te mando un besito. Claro. Una estación favorita del año. ¿Y por qué? El invierno, definitivamente. Ay, sí, para que me abracen y me calienten. ¿Una palabra que te excite en la intimidad? Ah. Papito. ¿Tu primera vez en una palabra? Inolvidable. ¿Rubias o morenas? No discrimino. ¿Lo que más te ha traído una mujer? Su mirada. Para Osvaldo Ríos, el mejor afrodisíaco es... El humor. ¿Un refrán que te identifique? Ave María, sí. Si caminas como cocinas, me como hasta el pegado. En Santo Domingo, pegado es con con. Ah, ok. Y en otros países, la raspita. Si caminas como cocinas... Uy. Si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. ¿Dulce o salado? ¿Dulce o salado? No, el dulce, el dulce. ¿Quién es tu amor platónico? ¿Mi amor platónico? Dios mío, mi amor platónico. Ay, mi madre, si tú supieras. Hay muchos, ¿eh? Pero hay uno que cuando lo veo me pone mal, que es de mi mujer. Sí, yo no sé qué pasa con Aston Caution, man. Hey, bro, ¿qué pasa? Después de hacer el amor, lo primero que haces es... Conversar. Si te consideran un deseo, ¿cuál sería? Guau, tener una hija. ¿Quieres una beba? Una hija, sí. Ya no puedo tenerlo porque me hice la vasectomía. Tuve tres varones y estoy muy feliz con mis tres varones. Dios sabe que los amo por encima de todas las cosas. Pero me quedé como que con esa idea de tener una niña, una hija. Así que para la próxima vida. Mejor que una noche de placer es... Nada. Bueno, ¿para qué mentir? ¿Una bebida? ¿Una bebida? Uf. Una bebida. La ronda, el barrilito de mi país. ¿Santas o pecadoras? Pecadoras todo el tiempo. No, las santas son para el cielo. ¿El conquistador o ser conquistado? Mira, a mí me gusta ser como Napoleón. Conquistar imperios, pero tener siempre tiempo para el amor de Josefina. Palabras han habido. ¿Eres buen amante? Dicen por ahí. Del uno al cinco, una puntuación. ¿De quién? ¿Una puntuación? Ay, no. Por ahí hubo una que me dio once, qué sé yo. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Un sabor que puedas relacionar con el placer. Un sabor que puedas relacionar con el placer. Definitivamente el chocolate Nutella. ¿Una noche perfecta? Todas las noches son perfectas. Todas tienen su encanto. Si te quedara un día de vida, ¿qué harías? Uy, estar con mis tres hijos comiendo todo lo que nos dé la gana. Rico. Señores, así de rica ha sido esta entrevista. Yo voy a disfrutar un fricassé de pollo porque yo creo que ya están los ingredientes listos para... Sí, así es. Como el buen chef mandó a pelar, a picar todo. Yo en esta parte no le voy a dar apertura porque en total no la pueden probar. Gracias. Gracias a ti por invitarnos a tu programa y gracias a ti por abrirnos las puertas de tu país, que es nuestro hermano, poricuas y dominicano. Un beso. Los quiero mucho y damos otra besita. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y de tu intimidad. Ustedes, yo sé que han disfrutado muchísimo. Esta es súper exclusiva desde el hogar de Oswaldos Ríos en Miami. Así que nos vemos. Hasta la próxima semana. Vámonos para el fricassé.